Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Ingrata Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque una como tú No podría inventármela Yo no sé vivir sin ti Para mí eres la única Eres todo lo que soy Tu primera y la última Cariño mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Agradecimientos pero no hay diferencia entre tú y yo Gracias por ver el video